El ritmo que prende tu corazón Los chicos de Nelly La conocí, bailando cumbia Su movimiento, muy sin igual Y su belleza, incomparable Me volvió loco Y la comencé a ligar Y nos pasamos bailando y bailando a esta cumbia sabrosa Que el sonidero sonaba y sonaba y no dejaba de sonar Desde ese momento yo me he enamorado de mi chica sonidera Que los de mentones sonideros Ella no debe de faltar Y ese es bajito Los chicos de Nelly Sabor La conocí, bailando cumbia Su movimiento, muy sin igual Y su belleza, incomparable Me volvió loco Y la comencé a ligar Y nos pasamos bailando y bailando a esta cumbia sabrosa Que el sonidero sonaba y sonida Que el sonidero sonaba y no dejaba de sonar Desde ese momento yo me he enamorado de mi chica sonidera Que el sonidero sonaba y sonaba y no dejaba de sonar Desde ese momento yo me he enamorado de mi chica sonidera Que los de mentones sonaba y no dejaba de sonar Que el sonidero sonaba y no dejaba de sonar Desde ese momento yo me he enamorado de mi chica Si pantones sonaba y no dejaba de sonar